Bueno, aquí llevamos el zorro bolqueta. Ya lo tenemos pintado. Nos faltan pues cambiar las llanticas, las que va a llevar. Estas las tenemos provisionales. Aquí podemos observar cómo nos va quedando. Hay que esperar que seque bien la pintura para echarle mañana unas franjas amarillas que lleva. Aquí vemos cómo nos va quedando el sistema de pasadores. Bien organizadito. Todo su sistema de muelle y todo bien reforzado. Aquí podemos observar, no sé si se alcance a ver, la parte del sistema hidráulico del gato. Allá va el gato de este zorro bolqueta. Está todo ya instalado con sus pasadores todo al día, como decimos por ahí. Este es el sistema trasero que quedó listo ya también. Sistema, todo pintadito, todo organizado. Y aquí nos queda ya solamente las franjas que vamos a hacerle, las franjas amarillas para el agro, que quede bien este zorro bolqueta para ensilaje en especiales que nos lo enviaron a fabricar. Con unas medidas de, tiene 3.20 por 2.20 de ancho. Estas son las medidas de ese zorro bolqueta. A relés, más o menos, se está cubicando unos 4 metros largos. Entonces, ahí vamos terminando ya. Subiremos un video ya totalmente finalizado con las franjas de color amarillo. Amarillo.